¿Quién te escapa, señor Ortego? ¿Qué es lo que te va a entrar en la casa, te digo, en serio? Sí, sí, no me acuerdo. El otro lado, señora. Se interrán porque va a quedarse. Vente a la camioneta. Vente a la camioneta. Vente a la camioneta. Frencia probando a la frente. Ninguno de los dos es loco aquí al final. Compa se le pone todo a Frencia. Compa le va a quedarse los pasos. Como he dicho la verdad, en la carrera se pone en la pastilla. Seguramente, muy fácil, viva. Viva Frencia, se escapa Frencia. Sube, sube, sube. Aquí con el cabalabo. Viene. Viene. Ahí viene, guarda ahí, señor. Ahí viene, guarda ahí, señor. Dale, dale, que viene. Ahí viene. Ahí viene. Levanten el aplauso para esa pega y siguen en el realto. Lo saqué justito al perro. Aplausos, papá. Aplausos, mae, guapá. votado a lagivingza, usted requiere uno sitios en estos sitios. Se fue conmigo con la gun한다. Hoyten dos, diecinue Hay a los Moviembros. Car innerhalb de los Cariño, para justamente hablar rajasqu! económitos, e ir, y una bandera de normas. 32, 32, bueno, ha ganado su partido de dos. Arantes. los grigios estamos construidos, lo que van a hacer es足asqu scandal. y le da espalda a esta rueda impresionante la rueda de los 4 grados es como justo la transcurrencia hambre de la biografía para el ruso y los aros 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 y la presión acá viene la granoda de la ruta de la filosa cuando estén con el 540 acá viene extraordinario para terminar este para donde se le dai como sincero y los aros acuámos viene muy sights ah el primer peito donde ha hecho la costumbre cambian un poquito más la costumbre y cuando estamos encontramos Claudio Cerone, Wilson Vereda vamos el aplauso que no decaiga con el esfuerzo a todos los atletas que han hecho posible esta 26ª edición Maratón Atlética Prueba del Videro